Concurrido con la Ministra de la Producción, la doctora Alicia Siciliani, y la Secretaria de Energía, Verónica Gese, a una reunión que le habíamos solicitado con urgencia al Presidente de YPF, nos atendió también en compañía del Vicepresidente de un día para otro, o sea que realmente es muy diligente en conseguir la audiencia y la reunión. Y bueno, una perspectiva en líneas generales positivas, porque YPF conoce muy bien la situación, han estado analizando la situación de la destilería, de la refinería de San Lorenzo, conocen muy bien la situación judicial, pero obviamente no pueden intervenir en la medida que no haya una decisión del juez en relación a cómo avanzar con la situación de la planta. Hace 48 horas ha habido un cambio importante en la situación jurídica, porque el juez ha dispuesto una intervención directa, ha desplazado a los anteriores directores y ha dispuesto una administración a través de funcionarios que él ha designado de la refinería. O sea que ahora se abre una perspectiva de empezar a encauzar la situación en dos etapas. Una etapa que tiene que ser transitoria para tratar de mantener en funcionamiento la refinería y las bocas de expendio que tiene la empresa y evitar la pérdida de las fuentes de trabajo y evitar también problemas ambientales. Y después una solución más permanente, más de fondo, de acuerdo a cómo avance la causa judicial. Lo que nos llevamos como dato positivo es que tanto en la coyuntura como en la solución de fondo, YPF tiene interés y está dispuesta y predisposición a participar y a colaborar, lo cual es un buen dato para Santa Fe.